¡Ey! Llegaremos hoy, porque no sé cuántos partidos va a haber de aquí a que empiece el mercado de invierno Pero conociendo cómo es la Premier y todo eso, pinta difícil A ver, ¿esto cómo es? Vale, 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 tendría que haberme acercado más Ah, no hay portero Joder, si llego a saber que no hay portero, la tiro antes ¿Vale? Sí, veis Da más puntos si tirases de lejos Vale, vamos a seguir, venga Ahí está ¡Ojo! Vale, bien Cuatro intentos, cuatro intentos ¿Qué pasa? ¿Repiten ahora o qué pasa? Igual no repiten, ¿eh? ¿Y los intentos se convierten en puntos? Pues sí Los intentos se convierten en puntos, rango A Pues perfecto, tampoco podemos hacer más, vaya A ver, podemos hacer más puntos, pero no más rango Y ahora el rondo Vale Me parece bien Vale, pues eh Hemos empezado ahí con un entrenamiento No me parece mal ¿Dónde se ha ido ese, tío? Se había quitado Ahí se va, tío ¿Dónde? ¿Pero dónde van los jugadores? ¿Por qué se mueven tanto, tío? Si es que No entiendo qué hacen ¿Por qué no se quedan quietos, tío? No entiendo No entiendo muy bien el rondo Que están haciendo, ¿eh? Es como un rondo Pero se mueven de sitio, tío Es que así es muy complicado Madre mía, tío Pero, pero ¿Por qué se mueven tanto? Es que no lo entiendo Vamos a intentar repetirlo Pero vaya No entiendo muy bien ¿Veis? Tío ¿No te puedes estar quieto Donde estabas? ¿O qué pasa? Es que son un poco imbéciles, ¿no? Vaya Al menos a mí me da la sensación De que lo son Vale, pues nada Ahora sí que podemos tocar bien ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí vamos bien Pero sí que hay que entender Porque se mueven cada vez que la pasan, tío Es que Muy listos no son Vale Ahí lo hemos salvado ¿Vale? Bien Vale Vamos por Vamos por el C todavía Vale, ya tenemos rango B Y he fallado 1100 Es que no veas también, ¿eh? Me dan 500 por hacer un pase Después de llevar 15 seguidos a lo mejor Y me quitan 1100 Por perderla Ah, vale Vale, te quitan por la pérdida En función de lo que te den por Por pasarla Te quitan más o menos el doble De lo que estás ganando por pase Bueno, B Vamos a dejarlo en B Porque Tampoco sé si lo voy a hacer mucho mejor Vale, pues Entrenamiento acabado Seguiremos subiendo los atributos Y ahora tendremos partido Supongo que de liga Lo que no sé es contra quién Sube la visión a 68 Me parece bien Y nada Vamos a Vamos a seguir Eh, como digo No sé No sé si tendremos ahora Partido de liga De copa Llevamos 16 Partidos de liga Por lo que he visto ahí No queda mucho Para acabar la primera vuelta Pero Todavía tenemos que seguir Lo mejor Ojo, ojo, ojo Ya está empezando Ojo, ojo Ya están empezando aquí Las noticias El bolo está haciendo un buen papel En la premia Si ficharan a un delantero en enero Podrían hacer un temporadón Tal vez sea el momento De que vuelva Hunter Noticia de última hora El bolo está pensando En repescar a Alex Hunter Después de jugar también Durante su sesión Y esta es mi madre Pero bueno, también lo dice No, lo mejor que podría hacer el bolo Es traer de vuelta de su sesión A Alex Hunter Este mercado invernal Tiene sentido Supongo que sí Que tendrá sentido Gracias el bolo Por cederos a Alex Hunter Hoy está en el once inicial Donde tiene que estar Ya están hablando Ya están hablando aquí De repescarme En cualquier momento Voy a volver al bolo No sé cuándo Supongo que cuando Entremos en mercado de invierno Así que nada Tendremos que esperar Hasta entonces No sé si será este episodio Si será el siguiente Ya lo veremos ¿Vale? Ya lo veremos Se está alargando el camino Más de lo que pensaba Yo pensaba que iba a durar menos Pero claro Es que Te metían aquí los partidos Sin hacer nada Pues Pues muy bien Pues muy bien Que queréis que os diga Después de volver al bolo Supongo que Tendremos más Más cosas A lo mejor ahora En Newcastle Pues estamos cedidos Es normal que tengamos Poca cosa Pero después en el bolo Tío Espero Espero que esté Más animado El camino Ojo Buen robo Buen robo Y Gol El Rotterdam El Rotterdam Hemos visto que estaba Vigésimo segundo Último Prácticamente Así que no Es un equipo Que nos vaya a dar problemas Hoy Ojo Pues ahí está El segundo No estamos teniendo Muchas ocasiones Pero vaya Las dos claras Que he tenido Han acabado en gol Ayose Ayose Es que Habéis visto Lo que ha tardado En pasármela Por favor Que escándalo Pues bueno Acaba el partido Y A lo mejor Estéis escuchando Algo de fondo Eso explico Así rápidamente Un día dura 24 horas Yo Al día grabo Como máximo Y os estoy poniendo Mucho Dos horas Quedan 22 horas Restantes ¿Cuándo tienen que hacer Ruido en mi casa? En esas únicas Dos horas Que estoy diciendo mucho Que grabo Es increíble Tío Es increíble De verdad Hay 22 horas Restantes Fuera de En las que yo no estoy grabando En ningún momento Pues no Son en estas dos horas Que estoy poniendo mucho Dos horas Porque esto durará Un vídeo de camino Puede durar Tres cuartos de hora Una hora Más o menos Después un vídeo de crash Que puede ser 20 minutos Más o menos 20 minutos Al alguno largo Hoy por ejemplo Ha sido Ha sido 15 Y el de modo carrera Que son 20 minutos Es que no llega a dos horas Y mirad Vamos a echarle un ojo a Twitter Porque he estado dominando Antes lo de Walker A ver Hunter He estado dominando la Premier Desde que te fuiste Es impresionante jugar Con tantos futbolistas De talento No creo yo Walker Que hayas estado dominando La Premier La verdad Lo mejor del partido de hoy Ha sido el gol de Hunter La sangre joven Ocupándose del trabajo No sé cuántos goles llevo La verdad Eso se puede mirar Eso No tiene pinta De que se pueda mirar Nos enfrentamos al Liverpool Parecía que era el Chelsea Pero no Ha cambiado Bueno De hecho Estáis viendo ahí De hecho Estáis viendo ahí Que estoy yo Donde debería estar el Chelsea El Liverpool Donde debería estar yo El Chelsea Donde debería estar el Sunderland Y el Sunderland Donde debería estar el Liverpool Pues Muy bien El tema del Pichichi No lo puedo mirar Pero Lleva el equipo 52 goles 52 goles Puedo llevar yo 20 fácil 20 fácil 20 fácil Muy fácil Pero bueno He visto que el segundo Lleva 13 goles Tío ¿En serio? ¿En serio tío? ¿En 17 partidos Lleva 13 goles? ¿Y este segundo? ¿Qué le pasa a los equipos De la Championship Tío? ¿No marcan goles o qué? ¿Solo marcan nunca El Chelsea? Porque estoy yo Increíble Vale Vamos a entrenar penaltis Y calcular el penalti ¿Cómo? ¿Cómo calcular el penalti? Vale Este de penaltis En principio Es fácil Pero el otro El otro El otro es que no se quiere Vaya A ver Este va bien Sí Va perfecto Y ahora Vale Ahora hay que seguir tirando Allí Vaya Ah Pues muy bien Pues al palo Al palo Muy bien Increíble Y ahora no lo voy a dar A Diana ¿Verdad? No Pues muy bien Vale Este va por abajo Fácil Vale A ver Ya tenemos C Este es fácil Este Este es bronce Así que No va a costar mucho Aunque yo no sea muy bueno Tirando penaltis este año Hombre Si ahora hay que tirarlo con portero Me lo adivinará Me lo ha adivinado Pero no se ha tirado No se ha tirado con Con ganas Era Krul Krul es un para penaltis Ya lo sabemos Ya lo sabemos Que Krul es un gran para penaltis Calcular el penaltis A ver Esto que es Esto que es Intenta golpear Todos los objetivos que puedas Cuanta más puntuación tengas Más difícil será Ah Que bien Vale Me da más Si le doy a la botella ¿Verdad? Que a la Diana Yo apuesto que sí Apuesto que sí Sí Me dan mil No sé si me dan más Ah vale Lo tengo que ir metiendo Por todos los huecos ¿No? Supongo Vale Pues no le he dado a la botella Vale Pues muy bien A ver Flojo Flojo En serio tío En serio Oye Oye En serio tío Me estás jodiendo mucho Me estás jodiendo mucho Vale Gracias Eh Hay que meterlos Por todos lados Supongo Vale Ahí le damos a Diana Y ahora por arriba Ahora son todos por arriba Vale Le damos a la Diana Y ya tenemos rango A Fácil ¿no? Eh Bastante fácil ¿no? Y vamos a tener de sobra Este no va a entrar No Este no va a entrar Es que no sé realmente Cómo se tira alto Vale Ya sé cómo se tira alto Eh No Es que no sé cómo se tira alto Tío No sé cómo se hace Para tirar alto realmente Yo lo doy a ojo Joder En serio no ha entrado eso Me está vacilando el juego Me está vacilando Pues nada Da igual Hemos conseguido A Así que Fuera Fuera De verdad Le tengo un asco A los penaltis Tío De verdad Yo espero que en FIFA 18 Vuelvan a los penaltis Antiguos Tío De verdad Son un asco A mí no me gustan nada Tío Estos penaltis No sé tirarlos Tío Y por mucho que los practico Sigo sin saber tirarlos Asco Lo que le tengo es asco Ya a los penaltis estos De verdad Vamos a seguir avanzando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Partido de copa? ¿Las semis? No Partido de Champions Sí Pues muy bien ¿No? Muy bien Ojo Bernard Un grande Hunter Veo que te están dando El tiempo de juego Que necesitas Monami Nos vemos pronto Nos vemos pronto Dice Nos vemos pronto Como que voy a volver Al Al Boro Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Nos voy a volver al Boro ¿Vale? Es una realidad Vale pues Nada Nuevo partido Chubascos No me mola demasiado Eso Pero bueno Es lo que hay 175.708 Seguidores Tiene Hunter Increíble Increíble Sin duda Vale pues nada Segundo partido Del episodio Contra el Brentford Nuevo partido De la Champions Y no sé Si el siguiente Será ya De la Copa O será otro partido De la Champions No tengo Ni idea Pero bueno Vamos a por este partido Espero que no sea tan complicado Como el de antes Porque el de antes Tío No No hemos tenido Muchas ocasiones La verdad Que buena Esta jugada Si que es buena Esta jugada Si que es buena Y la para el portero Tío La para el portero ¿En serio? Hostias Wow Madre Él llega a meter eso Tío Y Estaríamos hablando Del gol del año Otra parada Del portero Tío ¿Lo va a sacar todo O qué? Hostias Otra más que saca Tío La ha sacado Entre el portero El palo Madre mía Imposible de marcar hoy Y esta se va alta Tío Vale Ahora sí No entiendo Por qué ha tirado Dos más La verdad Normalmente Eso entra Eh Perdón Tío Tío ¿Qué le pasa a los jugadores A este equipo hoy? Vale Vuelvo a estar solo Delante del portero El defensa no llega ¿No? No me ha dejado El defensa Tío No me ha dejado El defensa De colocarme Tío Vamos a empatar A cero el partido Tío ¿En serio? ¿En serio? Contra este equipo De mierda Estoy en el 90 No voy a cortar ya Porque para lo que queda Estamos en el descuento No Es que tienen la última aquí Tío Tienen la última aquí Si vuelve a cortar Ese balón Increíble Tío Nos ha sacado Un empate Tío ¿Cuántas paradas Ha hecho el portero? Me ha parado Tres manos a mano Tío Y otro tiro Desde lejos Que he echado Fuera Tío Increíble Aquí no ha sido El hombre del partido El portero ¿No? ¿Qué? ¿Qué va a ser el defensa Tío? Con nueve paradas El portero El hombre del partido Ha sido el portero Benley Pues Pues nada Aquí estáis viendo Que todo Todo lo mío Es bueno Ese último mano a mano Que he fallado En prácticamente La última jugada Quizá podría haber He hecho algo más Pero Me quería colocar Para la pierna Derecha Y teniendo el defensa No podía He visto algo más Eso es por cierto Rezo es lo que necesitas Rezo Bueno Como la comida Exacto Eres un niño Resto Ice Compresión Elevación Pártelo Llega Por unos días Y luego Volve a la gym Tienes que ser inteligente Alex No necesito De ir a full speed Todo el tiempo Hace Seguro Especha Tus momentos Bueno Como Ibrahimovic Sperbatov Sí O algo así Como eso Ya Sí Sin más Partida contra Wigan Pues ya está Alex Hunter En el once inicial Lleva el fútbol En la sangre Y seguro que Materializará Se intentará Se intentará Pues nada Pues si hay otro partido De liga Habrá que jugar Otro partido De liga Así seguido Sin entrenamiento Sin nada Esperaba algo más ¿La copa ¿Para cuándo? ¿La copa ¿Para cuándo Vuelve? Supongo que Ya habrá El mes de enero No lo sé Exactamente A ver Si supuestamente Voy a volver Voy a volver Al boro En el mercado De invierno Cuando se juega La copa Es que la copa Que yo Que yo recuerde La final de copa Es en enero También Entonces ¿Qué van a hacer? Dejarme que juegue La final de copa Y después de jugarla Vuelvo al Vuelvo al boro No lo sé No lo sé Ya lo veremos De momento Partido contra Wigan Atletic Un equipo que Ha estado bastante tiempo En la Premier Y que nos puede complicar Como nos ha complicado Antes el Brentford Pues no Pues no No es complicado Yo no sé Si lo de antes Ha sido Handicap o qué Pero mirad Que fácil Le he metido El gol ahora ¿No? Minuto 2 De partido Muy fácil Muy fácil Lo he hecho Bastante bien Ahí con Hunter Y fácil ¿No? No sé si lo de antes Ha sido Handicap o qué Pero Váyatela Ojo Buena esa Dani Buena esa Joder Que la jugada Que hemos hecho ¿Cómo puede fallarla? Pues muy bien El portero Eso ha sido Un penalti Bastante claro La verdad Ojo Esta jugada Así que buena Joder Por fin Llega el gol Llega el segundo gol Otra paradita Que bien Oye Bueno No sé ni cómo Pero me ha llegado El balón a mí Y le he mandado Fuera otra vez Increíble Pues muy bien Mirad qué contra Mirad qué contra Fallaré como antes Espero que no Espero que no ¿Veis? Ahora sí tengo ¿Qué le pasa, tío? Está tirando muy fuerte No, no, no En serio, tío Está tirando muy fuerte Se están yendo todas afuera Cuando esto Esto lo marcaba fácil Tío No, eh No, no Le pasa algo Está tirando demasiado fuerte Hunter Ahora sí Joder Toda la escuadra Ahí está, tío Ahí está, tío Joder, por fin Ahora he chupado un poquillo de balón Pero es que Me había quedado ya con las ganas De meter en tercera Porque es que no paraba de fallar De verdad Y ahí se lo ha comido Se lo ha comido Es difícil Regatear Los defensas de la máquina Haciendo filigranas Pero esta vez Se lo ha comido en carrera Y Y nada Acabado con el Con el hat-trick Pues nada Pues acabo el partido Ahí me llevo el balón Para casa Y nada 3-0 3-0 Buen resultado Aquí me está Regañando Por la Por lo de las entradas Y Asegúrate que tu compañero Está libre Para recibir un pase corto Bueno, bueno No sé a qué se refiere exactamente Si Si es que la pido Demasiado O yo que sé Pero me da igual Pues nada Ganamos Al Win Atleti Y a ver Hay rueda de prensa La hay No pasa muy a menudo Se nota que no ha estado Atento Esa es la sensación Hay que hacer lo que el equipo necesite Venga Pues nada El fútbol es un juego muy fluido Y He estado tratando de quedar fluido Así que estoy ahí Cuando mis compañeros necesitan Y Estamos terminados Mucho apreciado Bien Bien Pues no No me va a preguntar Sobre el regreso Al Boro Antes en el partido Lo comentó Manolo Lama Pero Pero no No sé Supuestamente yo estaba esquivando Las preguntas Que yo no sé Cuando lo he esquivado Pero Si Es que después tenemos rueda de prensa Y no me pregunta nada de eso Pues Pues nada Pues nada A seguir A seguir Hemos acabado este partido de liga Hemos tenido tres partidos de liga Hoy hemos acabado la primera vuelta Y espero En el siguiente episodio Volver al boro La verdad Espero que sí En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós